Mis expectativas fueron más allá de lo que yo pensaba cuando yo entré, fue como wow, fue una explosión, yo no dejaba de mirar cada detalle, yo me estaba casando y yo estaba mirando todo a mi alrededor porque realmente no pensé que fuera tan lindo, fue algo maravilloso haber tenido, haber elegido como proyecto de fiesta, como proyecto para la boda, aire de fiesta que realmente me encantaba. Muy buena organización, todo precioso, como los pedimos, rompieron nuestras expectativas, fue algo espectacular. He visto antes de llegar aquí, he visto muchas fotos, he visto videos, pero creo que como esta, no lo hago, si no, no lo hubiera elegido, precioso todo. De verdad que para mí es un proyecto muy bueno, se lo he aconsejado a otras amigas que de hecho están en el proyecto de casarse. Tengo una amiga incluso fuera de este país que le dije, tienes que escoger este proyecto y ella vino de Estados Unidos a escoger este proyecto. Incluye a ustedes como video, como producción, como todo. Cojan aire de fiesta, producción amendaria, recuerden.